Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos acá con las autoridades de la Escuela Timoteo Ruiz Día, en la inauguración y el comienzo de la carrera de trabajo social en Maipú, después de un previo trabajo de gestión que inició nuestro señor Intendente, la Secretaria de Gobierno, intensamente, en el que realizamos permanentemente diferentes reuniones con diversas universidades públicas, privadas. Y bueno, tuvimos la suerte de contactar con la Escuela Timoteo Ruiz Día, quien rápidamente se mostró generosa con respecto a nuestras propuestas y realizamos un convenio de colaboración para una cantidad importante de carreras a desarrollar en Maipú, pensando en que la adquisición, o sea, la presencia de carreras en Maipú, lo que hace es facilitar el desarrollo individual y colectivo de nuestra comunidad, con la presencia de no haberle cantidad de carreras. En este caso, comenzamos ya con la licenciatura de enfermería, hoy estamos en la apertura de trabajo social, sabiendo la importancia que tiene el trabajo social para el trabajo, no solo médico, en este caso yo podría hablar de mi experiencia como médico, como médico pediatra, y la importancia que tiene ayudar a las familias, no solo a través de las enfermeras, de los equipos de los CAPS, contando también con esta mano que es realmente importante, que es la trabajadora social para el trabajar con las familias en la atención primaria. Estamos muy contentos, y bueno, te cedo la palabra para que Timoteo, el director Timoteo Ruiz Día, agregue algunas palabras y vamos intercambiando y dialogando, comunicando hacia la comunidad. Bueno, buenos días. En principio siempre queremos agradecerle al intendente y a todo su equipo por esta oportunidad que tuvimos de poder, como dijo el doctor, firmar este convenio de colaboración, empezando esta nueva carrera de trabajador social, y posteriormente vamos a tener otra oportunidad de abrir la Tecnicatura Superior de Acompañante Terapéutico, que al año de cursar la carrera van a recibir un título intermedio de acompañante. Esto, como dijo el doctor, es un impacto en la comunidad positiva, con una gestión proactiva en favor de la salud, en la cual nosotros estamos muy contentos de poder colaborar y de poder hacer que las personas tengan esta oportunidad en su lugar de residencia, transformando además con esta acción a Maipú en un centro educativo, porque tenemos alumnos también que vienen de los municipios alrededor de Maipú, por lo tanto se transforma casi en un polo educativo con esta gestión y que beneficia no solamente a Maipú, sino que este beneficio que lograron por aquí se atiende a los municipios de alrededor. Así que estamos muy contentos de poder lograr este convenio y de llevarlo adelante, que lo venimos llevando muy bien adelante. Empezamos, como dijo, con la licenciatura en enfermería, seguimos con trabajo social, seguiremos con acompañante terapéutico y como dije, que al año se van a recibir con un título intermedio de acompañante. Así que hay muchas otras carreras que en la medida que vaya existiendo la posibilidad, la iremos desarrollando conjuntamente con el municipio. Agradecer al intendente, a todo el municipio y a su equipo, y bueno, como en una oportunidad dije, Maipú se va a transformar en un polo educativo. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Y la ayuda de esto para mí es lo mejor que me pasó en mi vida. Como que no podía creer, viste, ese bus. Me tocó, llegó. Donde tengo un baño, donde tengo todo, todo, todo. Es una emoción grande. Estoy adentro de mi casa. En mi casa, con mis hijos y mi nieta. Tengo mucha emoción. Antes, lo que tardábamos en dos turnos, hacíamos entre 100 y 120 cuadras. Esta nueva la haces en un solo turno. Eso facilita mucho el trabajo y adelantas mucho más. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en concierto 2017. 19 de agosto, Ángela Irene. 23 de septiembre, Coti. ¿Dónde están, dónde están, corazón? El tiempo que pasó y no supe ver. Las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están, dónde están, corazón? Maipú en concierto nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú en concierto 2017. Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. 吃 enesto 2023. Más información www.unicipiodemaipú.com.ar Bueno, ¿qué tal? Acá estamos muy contentos celebrando este 6 de agosto, el Día del Niño, junto a Hazme Reír. En este caso estamos con Tony Fratello, que ya nos ha visitado con la Vuelta a la Manzana, la obra de teatro infantil de Giras del Teatro de Victoria, y hoy lo tenemos con su grupo Hazme Reír. Gracias Tony, muy linda tu primera presentación, todo lo que animaste y cómo estaban los chicos enganchados. Sí, la verdad que muy contento, gracias por la invitación al municipio de Maipú. Somos una compañía de Mar del Plata, que hace 12 años que trabajamos con el circo y el arte como transformador social. Llegamos a este festejo del Día del Niño con mucha expectativa. Hay un marco realmente impresionante, no sé cuántas, pero miles de personas, todos recibiendo sus obsequios y su merienda en este momento. Acabo de terminar mi bloque, faltan dos bloques más todavía del circo Hazme Reír, así que el que no tuvo la posibilidad de llegar hasta aquí, lo va a ver por estas notas, es un agasaco realmente maravilloso. Sí, así que los esperamos año a año para compartir de la mejor manera, es decir, la idea del Intendente es estar juntos, compartir un lindo momento, y bueno, como este caso de este año, desde el arte del circo, ¿no? Este circense que viene de tantos años, bueno, tratar de meternos en los personajes y en estos roles, ¿no? Como vos decís, como la cultura transformadora, y bueno, de esta forma lo estamos viviendo y vemos que los niños lo viven más que bien. Sí, está buenísimo, tuve una gran recepción por ser la primera vez que estoy aquí, la verdad que la primera vez con mi payaso, como bien decías, estuve con La Vuelta a Manzana, una obra del Teatro Editorium también, que conocí el teatro italiano, hermoso teatro. Y bueno, hoy acá en otro espacio que veo que están acondicionando y están reciclando para la ciudad, que es muy importante tener diferentes lugares, y como decíamos, los nenes súper entusiasmados y los grandes también, así que muchas gracias, Maipú. En Maipú, Santo Domingo y Las Armas, se están haciendo cambios que quedarán para siempre. Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con Nación y Provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino. Desde Acción Social, se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos. El Jardín Maternal, el Centro de Día y el Programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes. Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por cultura y educación. Con los convenios de hábitat, fondo de infraestructura y seguridad de provincia y nación, se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Con más desagües, cloacas, gas y luz. Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta. Más y mejores espacios verdes, polideportivo renovado. Nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura. La Subsecretaría Vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos. Desde Salud, se sigue renovando y mejorando el Hospital Municipal. Unidades sanitarias y CAPS. Con más unidades, obras y equipamientos. Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas. Y en Santo Domingo, se hizo la red de agua. Los planes de vivienda de nación y provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias. Vivamos Maipú. Juntos. Hola, buenos días. Yo soy la coordinadora del Centro de Día de Adultos Mayores. En esta oportunidad, quería invitar a toda la comunidad a una jornada recreativa que se va a realizar en el Centro de Jubilados Volver a Vivir. El día jueves 10 de agosto, a las 14.30 horas, se va a hacer una jornada donde se van a mostrar los talleres que venimos realizando con las personas que asisten al centro. Y además, bueno, pasar una tarde diferente. También pueden invitar a familiares, a las personas que quieran ir. Va a estar la actuación final Papel Nolos de Mar de Plata, bueno, que es una organización de adultos mayores que tocan y bailan. Y bueno, vamos a estar finalizando con un baile. Les recuerdo, es el jueves 10 de agosto, 14.30 horas, en el Centro de Jubilados Volver a Vivir. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Maipú Informa TV,